En este vídeo te vamos a mostrar cómo llevarte un NFT totalmente gratis gracias a la billetera de Martian. Esta billetera corre en la cadena de bloques de aptos. Hace muy pocos días subimos un vídeo en el cual te explicamos cómo comprar esta polémica criptomoneda que la verdad es que se ha posicionado en CoinMarketCap, la tenemos en el ranking 50 aproximadamente y ha dado muchísimo de que hablar en los últimos días. Estamos explorando e investigando sobre esta nueva cadena de bloques y hemos encontrado este airdrop que la verdad es muy sencillo de reclamar, es totalmente gratis y es muy probable que en el futuro nos den más airdrops y más oportunidades, especialmente criptos gratis, etc. únicamente por haberlo reclamado ya que es oficial de esta billetera. Antes de mostrarte cómo reclamar el NFT también tenemos dos promos que hemos compartido en nuestro canal y grupo de Telegram, también te las dejaré abajo en la descripción del vídeo. La primera de ellas es la de Paz en la cual te vas a llevar 25 dólares por unirte a la lista de espera. Están trabajando en este nuevo proyecto, he investigado un poco por Linkedin y demás y la verdad es que tiene bastante buena pinta, también parece que sea un producto real y además de los 25 dólares por registrarnos también vamos a obtener 10 por cada amigo familiar que invitemos. Únicamente nos están pidiendo una dirección de correo electrónico, debemos validarla y listo. Cuantas más personas invitemos iremos posicionando y podremos ganar más premios por difundir la palabra de esta nueva aplicación. Tendrás toda la info abajo en la descripción del vídeo y recuerda que en nuestro canal y grupo de Telegram para cualquier duda estaremos encantadísimos de echarte una mano a resolverla. Me gustaría agradecer a nuestro amigo de More Money Group el cual me ha pasado esta promoción, te animo a que le sigas en Instagram porque tiene muchas otras que la verdad es que son bastante interesantes. La segunda promo que te traemos es del exchange de BitGet que como puedes ver tienen a Messi aquí en portada, lo acaban de fichar como partner oficial y realmente tenemos dos opciones muy interesantes gracias a BitGet. La primera de ellas es la de llevarnos cajas misteriosas, ayer mismo subimos el vídeo, te lo dejamos por aquí arriba y la segunda de ellas es la de llevarte 25 dólares por crear tu cuenta, realizar tu primer depósito, validar el CAIC y realizar tu primer trade. Tenemos también un vídeo en el canal, te lo dejamos también por aquí arriba, pero es un airdrop en el cual te vas a llevar 25 dólares totalmente gratis por realizar estas acciones tan sencillas. Te animo a que lo aproveches, lo tienes todo de forma detallada y también en nuestro canal y grupo de Telegram vamos a estar compartiendo muchas otras oportunidades, te animo a que te suscribas y también a que te pases por nuestro canal. Y bien para reclamar este NFT vamos a tener que instalar la billetera de Martian, esta billetera es a modo de extensión al igual que con Metamask, con Solid, etc. Es exactamente igual. Tendrás el enlace abajo en la descripción del vídeo, debes pulsar en esta opción de download, te llevará directamente al Chrome Web Store para que instales esta extensión. Fíjate siempre de que sea la correcta, aunque si vienes desde la página oficial no vas a tener ningún tipo de problema, pero es importante siempre darse cuenta de que estamos con la correcta. Tienes aquí un pequeño tutorial también en el cual te explican cómo instalarla y cómo funciona, aunque te aseguro que es súper sencillo, es muy parecido a Metamask, etc. Una vez instalada la tendrás en tu extensión de navegador y lo primero que deberás hacer es poner una contraseña y anotar tus palabras de recuperación. Esto no lo he mostrado en el vídeo porque creo que es bastante evidente, estamos ya muy acostumbrados a instalar billeteras y es algo muy básico que debes siempre anotar y no dejarlo en tu ordenador, ni en la nube, ni nada por el estilo. Debes anotarlo en papel en un sitio que esté seguro, ya que si pierdes tus palabras de recuperación vas a perder todos los fondos que tengas dentro de la billetera. NFTs, activos, de todo tipo, todo lo que tengas lo vas a perder si no tienes acceso a estas palabras de recuperación. Bien, dicho esto, que creo que es bastante evidente y todos lo tenemos claro, debemos pasar a la red de testnet. Tenemos diferentes redes, por defecto nos viene conectados a la aptos mynet1, la recomendada nos dice aquí, pero para reclamar este airdrop, este NFT, debemos conectarnos a la red de aptos testnet. Tan solo debemos seleccionarla, yo ya la tengo seleccionada, y cerramos esta opción. A continuación, para poder pagar las fees de transacción, aunque estemos en una testnet, necesitamos tener la criptomoneda aptos y para ello lo que vamos a tener que hacer es irnos a una faucet para que nos depositen esta criptomoneda de forma totalmente gratis. Como es evidente, esta moneda no va a tener valor porque estamos en una red de testnet, pero es necesario para poder reclamar el airdrop. Así que iremos a la página de aptoslab, la página oficial en la cual tenemos aquí la faucet para esta testnet, y simplemente debemos hacer tres sencillos pasos. Antes de continuar, si ves que alguno de estos conceptos o alguna cosa que estoy explicando no la acabas de entender, por favor déjala abajo en la caja de comentarios, leo y respondo todos y cada uno de ellos, y si no también en nuestro canal y grupo de telegram serás más que bienvenido o bienvenida y trataremos de ayudarte a resolver cualquier duda. Yo lo doy por sentado, considero que es bastante sencillo lo que estoy explicando, pero si tienes cualquier duda por favor déjala abajo o en el canal y grupo de telegram. Bien, los tres pasos que debemos seguir para reclamar estas criptomonedas de la testnet son loguearnos con un correo electrónico, en esta primera opción tendrás un recuadro, introduces tu correo electrónico, a continuación le das a siguiente, conectas tu billetera, yo ya la tengo conectada y vinculada, simplemente cuando le das a conectar firmarás desde tu billetera al igual que con metamask y por último automáticamente se agregarán los fondos a nuestra billetera. Creo que lo puedo volver a hacer, vamos a resolver el captcha y a ver si me deja volver a reclamar este pauzet y que se sumen estos tokens nuevamente a mi balance. Vamos a probar, vale, parece ser que ya nos ha funcionado y ya tenemos unos cuantos tokens más en nuestra billetera y aquí lo tenemos. Ahora tengo 29 tokens, me han dado 10 tokens totalmente gratis, aunque no tienen valor ni nada, pero ya puedo hacer pruebas dentro de la red. Y bien, volvemos a la página de Martian, nos va a pedir que conectemos nuestra billetera, tenemos aquí la opción para conectar, automáticamente aquí abajo tenemos la opción de Mint Martian NFT, clicamos en esta opción, debemos aprobar desde nuestra billetera, nos va a consumir un poquito de apt, realmente es muy muy poco porque esta red, algo muy bueno que tiene es que las comisiones son prácticamente insignificantes, pero la comisión de gas siempre hay que pagarla aunque estemos en una testnet. Le damos a aprobar y aquí lo tenemos, ya tenemos nuestro NFT clameado. Si vamos a nuestra billetera podemos ver que tenemos aquí en esta opción de abajo, aquí tenemos el NFT. En mi caso tengo 3, he clameado 3, he hecho los dos primeros haciendo una prueba y ahora el tercero para hacer el vídeo. No sé realmente por qué me deja clamear tantos, pensaba que era uno por wallet o algo así, pero me ha dejado clamear 3 sin ningún tipo de problema y en el futuro lo más probable es que por tener uno de estos NFTs vamos a tener airdrops de nuevas opciones que vaya sacando esta billetera. Ya que si vamos a esta opción de billetera aquí tenemos directamente la opción de airdrop, nos lleva a la faucet y bueno por interactuar con ella y demás es muy probable como ya hemos visto en muchas otras redes que nos recompensen. Poco más que añadir, hasta aquí el vídeo, te animo a que aproveches esta oportunidad, próximamente vamos a estar subiendo muchos más vídeos y también en nuestro canal y grupo de telegram, en los próximos días voy a estar compartiendo muchas nuevas oportunidades realmente muy interesantes. Tienes todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo, te animo a que te unas y también a que te dejes un buen like, te suscribas y actives la campana de notificaciones si te ha gustado la información que has visto en este vídeo. Ahora ya sí, espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto, chao chao. ¡Suscríbete al canal!